Mi composición se llama Mariposas alegres y coloridas porque quería componer música brillante y las mariposas tienen alas de colores en esta composición hay mariposas amarillas, mariposas verdes, mariposas modas, mariposas azules oscuros mariposas azul claro y mariposas rojas colunares Aplausos 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 Lo más importante esta idea comenzó después de no haber sido elegido en el anterior J12 Entonces aquí inicia la idea de meter sentimientos en mi composición También de que se pudiera expresar los diferentes momentos de mi vida que están escritos en mi memoria También poder dejar que ustedes imaginaran y recordaran todos sus momentos felices y no tan felices En familia, en los cumpleaños, los viajes y diversas reuniones que han habido con todas las personas que conocen y que están en su mente Este mensaje que intento dejar es que la vida es una sola, hay que vivirla al máximo Así no sea tan buena con nosotros, hay que mostrar lo mejor de nosotros para poder que ella demuestre lo mejor de ella Así que lo que quiero decir es que la vida es un remolino de emociones en donde no sabemos si vamos a subir o si vamos a bajar También le dedico esta canción a todos ustedes, pero especialmente a mis padres que me han ayudado a comprender la vida y esta composición Y a mi hermano, que siempre ha estado a mi lado en todo el tiempo Gracias 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 Chao ¡Gracias! ¡Gracias! La composición son las escalas. Quiero que presten atención a todas las escalas que utilizo, pues tienen un nivel de exigencia técnico bastante alto y me hicieron esforzar para finalmente tocarlas el día de hoy. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Esteban y les quiero contar que mi obra El Resplandor nació en los paisajes de Colombia. Cuando salgo de paseo y veo los ríos y así esté lloviendo o haciendo sol, me encantan. Todo esto me hace más feliz y me dan ganas de conocer más lugares. ¡Gracias! 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 Aplausos Mi composición se llama Misterios Siempre me han gustado mucho las melodías de Misterios Así que decidí buscar en mi piano notas que juntas sonarán misteriosas Para crear mi nueva composición Surgieron varias ideas que me gustaron mucho Y que con la ayuda de mi profe pude darles un mejor sentido Cuando el interpreto me imagino un lugar lleno de misterio Atravesando bosques peligrosos y lugares oscuros Aplausos 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 Amén. 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 We are difficult to find At the beginning you feel confused People don't want the way you shine Maybe you don't fit into Maybe you don't fit into So sad, you're dead All day you're losing a happy heart You're a special, you won't give up Your heart is full of happiness, love Not to pass your shirt on you You're very sorry that you, I know It's difficult to find You are difficult to find At the beginning you feel confused People don't want the way you shine Maybe you don't fit into Maybe you don't fit into You're a special, you won't give up Your heart is full of happiness, love Let the light shine on you Your heart is struggling, I know You're a special, you won't give up You're a special, you won't give up Your heart is full of happiness, love Let the passion shine on you You're very strong, I know You're very strong and I know You're very strong and I know Who I am 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 Manuel Ospina de Atancur, El Bosque Esto no es una canción de niños, de misterio, terror y drama Decidí hacer mi canción así porque me gusta mucho el suspenso Y al escucharla me imagino una persona perdida en un bosque sintiendo que alguien la persigue Podrá escapar, imaginen lo que quieran con esta canción Utilicen la creatividad, espero les guste Gracias por ver el video 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 Yo hice mi composición porque el primer día que vi un arco iris sentí muchos sentimientos que se asemejaban a los colores del arco iris como felicidad gratitud compasión esperanza y alergia de pronto sentí muchas gracias no de... no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.